Bueno, estos días, ya como es habitual, porque la política española se ha convertido en eso, en un bodevil, en un pim pam pum, y seguimos lamentablemente en esta campaña europea pues tirándonos los trastos a la cabeza del Partido Popular contra el PSOE y como actor invitado a Vox. Y nosotros pues seguimos insistiendo en la necesidad de hacer propuestas, porque desde lo que estamos hablando es de Europa, y nosotros en particular del necesario encaje de Canarias en Bruselas, que hemos ido insistiendo en la necesidad de afrontar nuevos desafíos que tienen que ver con el crecimiento de la población, con la ampliación de la agenda europea en muchos temas que necesitan una especificidad para Canarias, el reequilibrio del modelo para apoyar a sectores emergentes, o también pues la necesidad de actualizar nuestro marco fiscal. Son propuestas que hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas, porque nuestra pre-campaña empezó a principios del mes de abril, y hoy también queremos poner el foco en un asunto que le interesa mucho a los canarios, que tiene que ver con la vivienda, ¿no? En donde no encontramos ninguna referencia, hemos estado examinando los programas electorales de los partidos políticos, tanto del PP como del Partido Socialista, y no hay referencias concretas al tema de la vivienda en relación con Canarias, que es una región, como saben, que vive una situación muy complicada, muy compleja, que la ley de vivienda del Estado ha venido a agravar. Los datos han salido hoy respecto a cómo la ley del Estado ha aumentado el precio del alquiler, ha reducido la oferta de vivienda de alquiler, y está agravando la situación en vez de mejorarla.